Hola que tal amigos, soy William Moncada141 y en este video me vine para Santa Marta que es más o menos unos 650 kilómetros de Medellín de mi casa a descansar, a la playa, a pasar bueno, a disfrutar pues de un descanso de unos 4 días resulta que en el camino, como el nombre lo dice, la moto se me frenó, se me fundió bueno, estas fueron las historias que yo monté en el Instagram, para que me sigan aquí en el Instagram de ahí está el Instagram, son las historias que monté en el momento que me sucedió bueno, viajando solo para Santa Marta, me encuentro con lo siguiente, como ustedes saben yo le hice el cambio de aceite, filtro, revisión a la moto completa y resulta que viniendo, estoy en Curumaní Cesar a 4 horas de Santa Marta, 4 o 5 horas y resulta que empecé a escuchar como la moto, como el motor, como sonando un poquito más fuerte y me aurillé y la moto está sonando muy duro cuando revisé, no tenía aceite, como que lo está botando escuchen bueno, ya trago tarro y medio, este es el medio del segundo tarro y no sé por qué mira, por ahí está botando la moto está botando por la parte como por el centro motor vamos a encenderla ya pues ya no prendió como si una de bueno ay, ay, ay y eso no es nada, estoy acelerando ya se convirtió en una odisea bacana voy a seguir, voy a continuar voy a llevar aceite para ir rellenando mientras me va pidiendo cada vez que pare, nivelo la moto y lo pongo en el full y después revisaré porque si me voy de aquí para Medellín pues me pierdo el paseíto entonces vamos a darle posiblemente antes de llegar a a Santa Marta les tendré noticias no muy buenas bueno, ahí la tenemos no sé por dónde está botando el aceite acaba de parar y está cayendo el aceite por encima del escape y lo que hay que hacer es mirarle el nivel lo más importante es eso ahí ya la puse derecha y el nivel está un poquitico bajito entonces todavía aguanta apoyamos una hora de recorrido vamos a darle otra horita y a rellenar ay, Dios mío lento pero seguro bueno, alcancé a llegar aquí a Santa Marta con ese ruido del motor impresionante y vamos a ajustar el aceite ahí tengo un tarro de aceite ya me comuniqué con la gente de Auteco ellos tienen en la página de Auteco todo el listado de los centros de servicio de estas Sontes de todas las motos de ellos de Victory y resulta que hay uno aquí en Santa Marta entonces voy a llevar la moto allá y vamos a darle con el técnico a ver qué le pasó a la moto entonces vamos a echarle aceite ajustarla vamos a ver si prende no la he prendido todavía echémonos la bendición que sí prenda y acompáñenme en esta aventura que se puso cada vez mejor bueno, aquí la tenemos no sé cuánto le falta de aceite pero entonces para uno mirar la moto hay que poner la derecha ahí vamos a poner la derecha ahí la moto está derecha derecha y no se le ve nada de aceite vamos a echarle aceite aquí tengo un cuarto nuevo hasta que quede en el visor pues viéndose el aceite cuando recueste la moto vamos a darle ay, ay, ay vamos a echarle primero medio cuarto para ver si me empieza a mostrar ahí la moto está fría aquí ya le echamos como 500 sí, casi 500 vamos a recostarla a ver si ya empieza a mostrar ahí la moto está derecha y ya empezó a mostrarlo bueno, listo ahí está derechita y con medio cuarto quedó voy a guardar el otro medio para cuando vayamos donde el técnico que llevamos para allá ajustemos bien y la moto quede buena no se despeguen porque esto va a ser muy interesante bueno, para los que no me conocen todavía pues en los videos que tengo no sé qué me ha pasado a mí con las motos porque analizando muy bien el tema viniendo de la Guajira en una Dominar 400 se me recostó el pistón con 7000 kilómetros se me dañó y mostré en un video por allá abajo esto hace como dos años está ese video de cuando se me fundió la moto y lo que estaba en garantía y lo que pasó después de esa Dominar siguió la ZX-10 que me estrellé en las palmas y la volví mierda la cabella la estoy reformando que en 20 de Amazonas la tengo lista para que estén pendientes después la DT la DT iba subiendo palmas tenía un chiclear muy delgadito y la fundí también también una Bomber que venía a la Guajira en un evento también con esa marca Victory y la Bomber la única Bomber éramos 6 la única Bomber que se dañó fue la mía faltando 3 horas para llegar a Medellín después de un viaje como de de 4000 kilómetros entonces no sé si soy yo o es que la vida los puso a ustedes aquí en mi canal para que aprendieran y supieran más de cómo se daña una moto y cómo se arregla entonces yo siempre me divierto sea que me vaya bien o que me vaya mal para mí lo primordial es convivir con las motos que es mi pasión que es mi trabajo y poder resolver cualquier situación dado el caso de que esta moto no prenda dado el caso de que esta moto esté mala pues la dejo aquí en Santa Marta y en Auteco que me la arreglen o que me la manden para Medellín en un camión y yo me devuelvo en buce no tengo ningún problema o cojo un avión o sea para mí esto es aprendizaje para mí esto es contenido para ustedes para mí esto es lo que uno vive el día a día porque no es que la moto sea mala tuvo un error en una manguera ahorita no vamos a dar cuenta la gente sabe que la moto está mala la moto no es mala la moto me llevó hasta Perú y volví y me trajo sin ningún problema si hubiera sucedido esto en la ciudad si hubiera sucedido este problema en la ciudad pues yo me hubiera dado cuenta inmediatamente porque la ciudad uno hace tramos de 20 minutos máximo 30 minutos y si yo paro y está botando aceite así como lo vieron en las historias que yo monté pues se soluciona así en un taller y no se espera que el motor se quede seco como me pasó a mí porque le di casi 6 horas seguido sin parar yo desayuné y arranqué y 6 horas así pues que ni un motor japonés ni un motor alemán van a aguantar pues todo lo que yo le di y el trayecto pues es complejo y hay unas rectas muy largas y la velocidad que usaba esta moto es por ahí 140, 145 y hace velocidad diva ahora pues para venirme hasta acá yo me vine a unos 100 kilómetros por hora a 6000 RPM para que el motor no subiera tanto pues acompáñenme a prenderla a encenderla que si enciende si prende nos vamos para el taller bueno muchachos vamos a encender la moto recemos que si encienda ahí prende el tablero ya la bomba cargó vamos a encenderla no tengo que acelerarla entonces voy a dejar el videito aquí para parar entonces les cuento que acabé de darle porque necesitaba las dos manos para apretar el embrague para encender la moto no prendió no prendió la última es tratar de prender la empujada y vamos a ver si si me da la prendida empujada bueno y con solo intentar encenderla un poquitico con encendido electrónico vean botó aceite entonces la cosa viene muy grave entonces vean malas noticias muy malas noticias las saqué a la calle vean con los parceros a empujarla y la moto muerta no quiso perder en tercera que es duro normalmente la moto queda un poquitico más suelta no quiso prender entonces vamos a pedir una grúa y a ver que es lo que pasa lleguemos al taller que yo creo que esta moto se va a quedar en Santa Marta nos conseguimos un carrito para llevar la moto la moto vamos a revisarla en Auteco ahí vamos con Daniel está ayudando ahí está el palpador pero vamos a ver que nos dice el técnico o caso hay que hay que archiva ya estoy aquí conociendo Santa Marta que lugar tan hermoso que lugar tan hermoso ahí vamos ahí vamos no hay que disfrutarlo hasta la parada bueno pues muchachos aquí llegamos al aliado de Auteco en la calle 10C aquí en Santa Marta ya va a salir el técnico vamos a bajar la moto para que él la revise y escuchamos su versión subo acá en el paseíto muy chimba conocí la ciudad ya no había necesidad de irnos en Chivas sino que nos vinimos aquí con él con el parcero que nos trajo hey Clem que más parcero como vas bien vea esa malparida mira llegamos aquí le estaba me contando es que la moto no prende y prendió esa hijueputa ve ahí está la matraca prendida y ya el parcero nos va a revisar la moto y nos va a decir técnicamente las conclusiones pendientes pues que este manel que sabe bueno muchachos y continuamos con la odisea de la Sontes 350 estoy en Cabarca Sarmiento acá el taller autorizado por Víctor y por Auteco en Santa Marta ahí estoy con el parcero Alex mi hermano muchas gracias por toda la atención prestada aquí en Santa Marta encuentran todas las llantas que ustedes necesiten para sus motos lubricantes servicio técnico y por allá tienen todas las motos nuevas y aquí está el master de masters Glen parcero como estás bien o qué bueno pasemos allí y contame que le viste a la moto ahí está la moto ya le hicieron toda la inspección el día de ayer y me mandaron el reporte y también el reporte lo mandaron obviamente a Auteco en Medellín qué encontraste en la moto bueno la motocicleta inicialmente llega con aproximadamente 300 centímetros de aceite en la caja de filtro presentaba fuga por el empaque del cilindro sí se le revisa sacando la caja de filtro el filtro estaba lleno de aceite lo cual presentaba fallas al encender la motocicleta se le carga la batería completamente pero al momento de dar estar la batería baja por pérdida de compresión la motocicleta no enciende constantemente y presenta sonido anormal en la cabeza de fuerza lo cual requiere una intervención ok o sea lo que nos pasó fue que en la ruta que esa moto la conduje como casi seis horas seguido de desayuno al almuerzo lo que pasó fue que le subió el aceite a la caja de filtro sí o qué y la empezó a botar por el desfogue por el desfogue de la caja por eso era que caía en el escape y se quemaba pues evaporaba el aceite al llegar al momento en el que como el recorrido fue tan largo se queda sin aceite la moto cierto que lo va botando entonces empiezan a subir todas las partes móviles que son los casquetes del cigüeñal que es toda la parte del árbol de levas los balancines la pistonería pues todo lo que viene bañado en aceite para que la moto pueda funcionar sin ningún problema se quedó seco ahí fue donde encontramos el ruido cierto sí en la cabeza de fuerza pues normalmente cuando hay recalentamiento la parte directamente afectada en este caso es el cilindro lo cual tenemos que desarmar la cabeza de fuerza para dar el diagnóstico al 100% es correcto sí porque él él da un diagnóstico del cual lo que alcanzó a sacar lo que alcanzó a ver pero ya el definitivo lo hacen desarmando la moto casi que por completo la cabeza de fuerza la culata cilindro pistón y revisar porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente donde fue el desgaste mayor del motor si o que Clem sí señor bueno entonces ahora qué sigue con esta moto bueno esta motocicleta será trasladada a nuestra casa matriz que está en Medellín ok que le darán la intervención ahora recuerden que esta moto yo la obtuve en diciembre del 2022 cuánto tiene garantía esta moto pues inicialmente estas motocicletas tenían 24 meses o 24 mil kilómetros cuando fue lanzado ahora cambiaron las políticas de garantía que son 20 meses o un año ok 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 voy a ponerles aquí voy a llevar la garantía y aquí le va a poner la garantía que tiene esta moto en este momento en el 2024 ay dios mío muchachos revisando la garantía en la página de Uteco la Sontes 350 T2 que es la moto mía tiene apenas 12 meses de garantía o 20 mil kilómetros lo que se cumpla primero la moto mía tiene 13 meses de haberla comprado ya se pasó un mes y 17 mil kilómetros ay dios mío pendientes del próximo video porque voy a mostrar si la moto mía tiene garantía o no que muchas gracias por toda la explicación ahí como vieron pues el mar es un experto la moto se queda acá ya Uteco se encarga de trasladarla hasta Medellín ¿sí o qué? para hacerle la repetida intervención para hacerle la repetida intervención porque la moto aún está en garantía entonces aquí dejamos la princesa y ya les muestro las sorpresas que les tengo mis amigos de Uteco de Uteco Mobility Victory Motorcycle me dijeron mira William véngase para acá qué pita era tan hico de puta aquí en este pueblo hermano parcero ¿cómo va? ¿vino qué? ¿ustedes qué va? no sé fieles seguidores siempre ahí firmes ¿sí o qué? firmes firmes como siempre aquí yo no sé por qué pitan tanto pero bueno ahí están toda la gente que está pendiente aquí del taller ya el parcero probó la moto ya le hizo el chequeo y es esta moto vea Arizona es una MRX200 una nueva moto que es una moto en duro que tiene Uteco para las calles de Colombia yo ya la había visto en la feria de las dos ruedas cuando le hicieron el lanzamiento y no la había probado entonces está la oportunidad para probar esta moto 200 refrigerada por aire es un motor 200 centímetros cúbicos coñalpicadas mixtas y vea me la van a a prestar para llegar a Medellín con solo 3931 kilómetros casi 4000 kilómetros vamos a disfrutar esta moto en el viaje pendientes pues de mi Instagram que en mi Instagram voy a montar todo lo relacionado con esta motico la voy a tener en Medellín y ya después la volvemos para acá para Santa Marta bueno muchachos llegamos sanos y salvos de Santa Marta a Medellín hicimos unos aproximadamente 790 kilómetros como en 10 horas porque arranqué pues como a las 8 de la mañana y llegué como a las 6 de la tarde más o menos entonces ya saben la Sonte se quedó en Santa Marta de allá la van a mandar para acá para Medellín en un camión cuando lleguen las motos para allá para vender la devuelven y aquí pendientes porque se viene un video de destaparlas antes a ver qué es lo que tiene esa moto vamos a hacer un zona motriz voy a pedir que sea el zona motriz que es el taller de confianza donde tengo la DT en estos momentos que mañana termino de ensamblarla y termino el video para que ustedes lo vean ya saben pues que suscríbanse si quieren ver más videos de cómo daño las motos cómo las arreglo qué es lo que le hago qué modificaciones entonces venga para que miren la Arizona y les cuento unos detallitos aquí ya tenemos un motor muy confiable estos motores refrigerados por aire son súper confiables es a carburador entonces es mucho más fácil de pronto de uno desbararse en carretera en carretera me quedé sin gasolina porque la llave de la gasolina es esta aquí abajo es esta de aquí y estaba en la parte de abajo que era reserva entonces cuando se me acabó la gasolina yo la subí y resulta que la subí en on y ya se había tragado toda la gasolina bueno la motico qué me gustó y qué no me gustó qué me gustó es una moto muy cómoda el triángulo de donde uno se se acomoda la moto es muy bueno es una moto con un manurio subidito viajerita muy vacancita me gustó mucho que la caja la relación de transmisión de esta moto no la deja topetear cómo así esta moto tiene seis velocidades resulta que cuando iba en sexta a tope con el herido con el pecho al viento la moto sacaba 120 kilómetros por hora como velocidad máxima en bajada cuando me puse en posición aerodinámica que puse el casco acá logré sacarle 137 en bajada cortando el viento 137 y la moto no llegó a 10.000 RPM esta moto corta el CDI a las 10.000 RPM por ser una moto refrigerada por aire no sube mucho de RPM corta las 10.000 ¿cómo me di cuenta de cortar las 10.000? porque la cuarta y la quinta las metía para ensayar en el corte y la moto corta las 10.000 mostramos aquí aquí tenemos el tablero electrónico la moto como vemos aquí en medios de RPM es digital y en las 10.000 empieza el rojo y cuando metía cuarta y quinta llegaba a las 10.000 rojo y se topeteaba pero en sexta siempre se mantiene en 8.000 con una persona y con la posición erguida entonces yo podía irme todo el viaje con el acelerador a fondo con el acelerador aquí a fondo y la moto en ningún momento se topeteaba entonces no tenía como el riesgo que la moto sufriera del motor eso si me gustó muchísimo porque con las ondas y con otras motos usted va a tope en sexta y se topetea el motor y eso es muy 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 dañino para las válvulas para el árbol de leas para el cigüeñal que la moto haga el corte pues de combustible o el corte de energía por el CDI entonces esa motico está larguita para mi gusto está muy larga pero entonces eso eso hace que la moto no sufra cuando da el último cambio en velocidad punta en velocidad tope entonces me vine así yo cogí la moto con menos de 3.900 y algo y aquí llegamos con más de 790 kilómetros que hicimos bueno les cuento que tiene el mismo tamaño de tanque de las ondas hace 4.1 galones yo las ondas cuando la tanqueé tres veces la llegué llegué a Santa Marta sin gasolina llegué pues ya con bojita combustible aquí tenemos más de medio tanque con la tercera tanqueada o sea en combustible esta moto hará 20.000 pesos apenas en ese trayecto menos que las ondas es una diferencia considerable que no me gustó el asiento la silla tengo la costumbre porque la moto mía a las ondas le cambié la silla y le puse un mullido mucho mejor y en gel esta silla es muy dura es muy demasiado y como uno va siempre hacia adelante de la moto esta parte de aquí estas puntas se le quedan en las nalguitas en los dos de las nalgas y siempre era muy incómodo me sentaba en una nalga me sentaba en la otra me tiraba para atrás me tiraba para un lado para el otro sentí mucha incomodidad en esta silla o sea que ya si ustedes quieren una moto de estas o cualquier moto que tengan y quieren hacer viajes más largos de dos, tres, cuatro horas yo les recomiendo siempre que le cambien la silla por una silla en gel o por una silla que sea en espuma y la parte de aquí se la ponen en gel la parte de aquí nosotros tenemos unos parceros que son especialistas en eso que nos cambian las sillas se llama Calont ahí les dejo el arroba de ellos de Calont para que lo siga para que miren los trabajos y si no te síganme en Instagram y pregúntenme en Instagram y mandame el contacto de Calont para cambiar la silla cuánto vale ahí los tengo porque es la mejor modificación que ustedes puedan hacer a su moto cuando va a salir a viajar la motico ya va a llevar a lavar el kit de arrastre a pegar una jugadita y a hacerle un mantenimiento a la cadena pues a a lubricarla porque ya llevamos más de 790 kilómetros en ella la iluminación muy buena me llegó como atardeciendo aquí a Medellín y alumbra pues decentemente de todas formas esta moto como ya viene con estas barras lo mejor es ponerle unas exploradoras aquí se amarran unas exploradoras bien buenas para que usted pueda aumentar su campo visual sobre todo cuando usted entra en una curva cuando usted entra en una curva así necesita mucho alumbrar a los costados las llanticas pues son las llanticas mixtas para terreno para trochita me metí en trocha la suspensión es muy bacana es una suspensión blandita es una suspensión que suspende bien la moto pero que cuando usted va en asfalto y gira rápidamente si se siente que la moto navega un poquitico obviamente esta moto no es para velocidad esta moto es una moto de aventura una moto en duro y la suspensión está diseñada para los terrenos así más más destapados más pedrosos la suspensión me gustó mucho en la parte destapada en conducción deportiva no tanto pero no es una moto para eso otra cosa que me sorprendió es que la moto tiene para cargar usb tres imagínese usted puede estar cargando el celular cargando el intercom y cargando otro dispositivo del parrillero el pasajero o sea si usted va con una persona puede estar cargando tres dispositivos a la vez tiene demasiados puertos de carga usb lo primero que yo le hice a esta moto cuando la cogí es lo que siempre le hago a todas que es es tensión un poquitico el acelerador porque ellas vienen con un juego muy grande en el cual uno se cansa mucho para acelerar entonces yo siempre lo veo justico que el acelerador me acelere desde que empiece una modelo que usted me lo empezó a mover y acelere pero se fija cuando haga esa tensión en su moto que cuando gire para los lados la moto no se acelere si la moto se le acelera cuando le hace para un lado entonces lo suelta un poquitico los frenos me parecieron unos frenos adecuados para el peso de la moto ni frena mucho ni tampoco pues va a ser endo en el primer frenazo tiene una pinzita de dos pistones muy vacancita tiene frenos CBS que es frenos CBS que cuando usted frena con el freno de atrás le ayuda aplicando presión en la mordaza delantera por eso vemos acá esto no es ABS ABS es el antipatinaje que cuando usted frena durísimo ella lo que va a hacer es que no va a dejar que la llanta se bloquee pero este freno que la gente está acostumbrada a frenar muy duro con el de adelante y con el de atrás ella reparte la presión en las dos mire que tiene dos mangueras hidráulicas entonces que pasa cuando frena con la de atrás entonces viene la bomba de atrás y hace presión en esta parte de acá y cierra los pistones de acá esto es un freno combinado frena que usted frena aquí frena las dos entonces es muy cómodo cuando usted va andando y está disminuyendo velocidad frena con uno con el otro y la moto se estabiliza se aploma lo más de bueno aquí tenemos la salida de la manguera para adelante esta es la manguera de la bomba que sale para el freno adelante bueno algo que me gusta es que el sonido de la moto es un sonido ronquito un sonido como vacancito aquí la prendemos ahí está en ralenti y vamos a acelerarlo un poquitico escuchámosla es una moto carburada entonces tiene un sonido característico de moto carburada que suena como un poquitico más la caja filtro por la entrada de aire que tiene la moto bueno muchachos esa ha sido mi experiencia con las antes tenía pensado ir y regresar y usarla gracias a mis amigos de victory motor cycle de santa marta que me prestaron esta moto ya esta moto la voy a tener unos par de deditas mientras que arreglo esta mientras que arreglo esta vea este es otro video que se viene pulsar ns200 fimo de 2021 que la tengo super descuidada con el ring malo vea el ring está malo tengo que arreglar el ring tengo que cambiar la llanta trasera que también está reventada tengo que lavarla ponerle la farola que no la tengo por acá bueno este parqueadero mío está muy solitario aquí viene la zx10 que también viene próximamente un video no se pierdan lo que viene suscríbase a mi canal aquí viene la dt cierto aquí viene las ontes y al lado de las ontes acá esta semana o sea en ocho días les estoy haciendo un video presentando mi nueva moto de carreras que viene aquí al lado de esta entonces este parqueadero lo va a llenar de emoticos dios mediante y ustedes van a ser partícipes de toda esa transformación de este parqueadero hey siempre agradecido por ustedes por sus comentarios comenté ahí como te pareció si es que soy muy dañino o qué ya llevo cinco motos que han sacado la mano en mis manos dominar cuatrocientos con siete mil kilómetros la dt también la fundí la zontes la fundí dañé la zx y la victory bomber con la que yo fui hace como un año menos de un año a la guajira también viniendo por Puerto del Río la moto se dañó la cadenilla y se dañó como con seis mil kilómetros también entonces que hagan los comentarios si soy muy dañino si estoy acabando las motos qué está pasando con mi vida ya me hice un baño de ruda en la playa bueno vienen cosas muy bacancitas espero que este V24 no dañe más motos y con la ayuda de ustedes el apoyo seguramente vamos a hacer algo sin igual en este canal ya saben soy William Mucada141 ahí les dejo el Instagram para que me sigan pregúnteme cualquier cosa por ahí por ahí siempre respondo estamos en contacto muchas gracias y pendientes del próximo video que va a estar muy bueno